¿Por qué te fui a conocer? ¿Tienes un caso perdido? ¿Y un día te fuiste de mí? Hola, su historia es muy pérdense, cazadores del tramo Te vuelves demonios que hago Lo que no me voy Y te perdono pa' qué Y te mantigo quedando Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Y ese es Don Pérez y los cazadores del bravo, señores ¡Qué bárbaro! ¡Órale mi boy! ¡No que no! ¡Claro que sí! ¡Misos, parecita! ¡Eso! ¡Ahora muy chihuahua todo de que no sea nada más!